Buenas compañeras de nuestra España, el día de hoy, el selectísimo alcalde de la edad, Rafael Gini Sárquez, que tiene el honor de visitar por primera vez, nuestro hermano pueblo de Portugal, señores Cosa, hermano Presidente del FOMS, y también alcalde del pueblo Estorba, en Nueva York, en Anil, a la queridísima gerente del FOMS, Catalina Sochi, y delegado del FOMS de Norte España en el día de hoy, sean todos bienvenidos a este hermoso pueblo de Portugal. Quiero darle gracias a Dios, primero que nada, por la oportunidad que nos ha brindado de estar al frente de este municipio durante estos dos años, y poder ayudar a mantener y elevar el desarrollo de nuestro pueblo, gracias al hermanamiento de Artal, y el hermanamiento que, a través del FOMS y del Quí, designa fondos para este municipio. Muchas gracias, hermano Rafael Gini, y hermanos también del FOMS y del Quí. Este hermanamiento se firmó en el 2001, estamos por cumplir 11, 10 años, exactamente. El alcalde Rafael Gini tiene 7 años, está al frente. No firmó el hermanamiento, pero es el alcalde que ha estado durante más largo tiempo en el proceso de ejecución del FOMS con el FOMS y aquí. De tal manera que tiene 7 años, aquí le debemos dar un fuerte aplauso a ese aporte, a ese aplauso. En la visita que realizaban el año pasado, cercano al 2011, en diciembre, visitamos a Artal, tuvimos la oportunidad de conocer nuestro pueblo hermano, y hay muchas cosas coincidentes, el pueblo hermano de Artal, y una de las cosas que más me llamó la atención, es la artesanía. Artal es una artesanía muy parecida a la que nosotros elaboramos aquí, porque es la artesanía, la palma, el trabajo que hacen con la palma. Me decían por allá, que hay un proceso que elaboran ellos en Artal, que hace más resistente el trabajo de la palma, que es Artal, que es Artal. Y estamos en el proceso de transmitir esos conocimientos de Artal, hacer todo algo para que mejore la realidad del trabajo nuevo, y que pueda ser competitivo también en el externo, no solamente en el local. Por otro lado, es un pueblo también, con mucha solidaridad, con mucho amor. Tiene proyectos destinados, sociales, a la gente mayor, en un alberco. Le decía yo que se parece mucho al alberco de la Casa Materna, nada más que aquí, nosotros trabajamos con las personas embarazadas, ya ellos trabajan con las personas de seguridad. ¿verdad?, ¿verdad?, pero también tiene fondos destinados para ese tipo de obras. Como que nos relacionamos mucho a accionar a nuestro municipio en esa dirección. A lo largo de estos diez años, que se van a cumplir ahora, se van a ingratir en nuestro municipio alrededor de 16 millones y medio de fondos. que han sido utilizados en las líneas estratégicas educativas del componente de fortalecimiento institucional, para sacar el camino con la investigación. En el componente productivo, que ya tuvimos la oportunidad de visitar en algunas comunidades de 27 productores que se han beneficiado, en el componente educativo de las escuelas saludables, en ventas y en infraestructura, en la herramienta de vivienda, en la herramienta de escuelas, perdón, y también útil de escuelas, en materia de municipios para las escuelas, y también en el eje de infraestructura, la herramienta de vivienda, repel de vivienda y construcción de vivienda, que aquí nosotros tenemos viviendas nuevas, porque viviendas de confortas que vienen provenientes de Coma y de aquí. de tal manera que tengan la plena seguridad, hermanos, que el dinero que viene de su país es bien utilizado y es muy importante para todas las familias en progresión de nuestro pueblo. Un aspecto muy importante que no puedo pasar por alto es el hecho de que el respeto mutuo en la forma de actuar en nuestros procedimientos de trabajo, tanto institucionales como organizacionales, son elementos que nos han obligado la sostenibilidad en este proceso. Porque la participación de nuestro pueblo, el modelo de participación ciudadana que nosotros estamos implementando desde hace dos años en el gobierno municipal, es un modelo modeloso, es un modelo que permite que todos los actores sociales, todas las instancias involucradas en este hermanamiento tengan la oportunidad de decidir plenamente hacia dónde quieren ellos dividir los puestos que se van a utilizar en el municipio de los hogares. Y eso ha venido a dar una fortaleza increíble, una fortaleza muy grande que a día de hoy nosotros tenemos la participación, como la podemos ver aquí, de estudiantes, de artesanos, de productores, de maestros, en claras muestras de que vamos por un buen salido, de que estamos haciendo las cosas correctamente. Y que no le quita duda que nuestro municipio, nuestro pueblo, va a seguir trabajando por sacar en alto a los municipios y que los fondos del hermanamiento van a ser bien utilizados en el municipio de los hogares. Quiero agradecer también a todos y cada uno de los actores involucrados en la Comisión de Hernández que están haciendo un trabajo excelente, están haciendo un trabajo pensando en lo más desprotegido, sin distinto de color político ni religioso, con la línea estratégica de vida para ayudar al más débil, no al más fuerte, sino al más de él. Y por lo tanto yo pido un fuerte aplauso para todos los hermanos que conforman a la Comisión de Hernández. A Catalina como gerente del FOMO de Iaquí que nos siga analizando los procesos administrativos a través del FOMO de Iaquí al gerente de la comunidad de conservación municipal que es una oficina creada por las cuatro alcaldías que estamos trabajando nosotros para facilitar los procesos de gestión de recursos y ejecución de recursos. También que sigan viendo a Tocodalpa como ese pueblo con haces de desarrollarse, de superarse y que ustedes son elementos muy importantes y esenciales para que lo que nosotros planteamos como necesidad sea un hecho, hecho realidad en cada una de las acciones que hacemos. Agradecer a Catalina, agradecer a Álvaro, un saludo, un fuerte aplauso para los delentes tanto en el FOMO de Iaquí y por supuesto al presidente del FOMO de Iaquí nuestro hermano, compañero Miguel Enseñar y por supuesto en el FOMO de Iaquí el juevesito del FOMO de Iaquí tiene ¿no es por eso? ¿no es por eso? No es por eso pero estoy seguro que continuará que está haciendo un trabajo en Plata y también tenemos un fuerte aplauso para nuestros hermanos y no tenemos que van a pasar este momento para entregarles las llaves del desarrollo a nuestro hermano alcalde de Altar la llave de nuestro pueblo el corazón de nuestro programa en nombre de nuestro pueblo y de nuestro programa que hacemos la entrega y la entrega y también no sé que vaya con el hermano alcalde queremos entregarles en nombre del Consejo Municipal de la Puerta de la Autodalpa la nueva orden creada hermano del desarrollo al pueblo hermano del Ayuntamiento de Altar por su gesto solidario a través del apoyo de las obras sociales en el beneficio de las familias más pobres del municipio de Tortodalpa dado al pueblo de Tortodalpa al departamento de Madrid en los 36 días del 20 de enero del año 2012 Muchas gracias y también queremos dar la palabra a nuestro hermano Grande Muchas gracias Buenas tardes señora Alcalde presidente de la Comunitaria de Spons Mayo Peak nuestro grupo a todos ustedes muchas gracias por este carroso recibimiento que nos han dedicado para todos nosotros este día de hoy en mi nombre y en nombre de todos mis mis compañeros pues muchas gracias de verdad en segundo lugar quería dar yo también felicidad, mejor dicho a todos aquellos colaboradores que habéis preparado este acto en honor de nuestra representación a todos esos actores que han actuado pues felicitarles de corazón porque la verdad es que lo han hecho muy bien un aplauso para ellos y también quiero agradecer al alcalde a vuestro alcalde, al señor Melvin pues la iniciativa que como cuando vino a nuestro pueblo de atrás de invitarme a visitar esta tierra nuestra tierra de mar él juntamente con el Fons Mallorquini fue el motor que me impulsó a tomar la decisión de venir a visitar y de poner pie por primera vez en mi vida en esta tierra de Nicaragua y como no al mismo tiempo aprovechar para dar un rato a nuestro pueblo de atrás la verdad es que esta mañana cuando nos acercábamos al pueblo pues tuvimos que esperar un rato a la entrada del pueblo porque el señor salvo a mano en la tierra y claro verdad y nos paramos ahí y la verdad es que tuve una misma de sensaciones que quería compartir un poco con ustedes está ahí con las sensaciones de de rabia de impotencia de alegría y como no también de ilusión de rabia porque como puede ser este siete años la ofrenda durará también y haya olvidado tanto tiempo ahora en mano de impotencia pues de impotencia porque el tiempo es irreversible no tiene lugar de atrás y no se puede recuperar lo que nos ha hecho a su vez y de alegría de alegría pues porque estaba entrando a un pueblo de mano estaba entrando a un pueblo que todos queremos y que tenemos firmado un compromiso desde el año 2012 como bien ha dicho siempre la verdad verdad y he tenido una alegría inmensa porque tenía la oportunidad de revisar este pueblo y de ilusión de ilusión también de saber cómo le habrá ido a este pueblo hermano cómo le van las cosas a este pueblo hermano cómo han ido a estos proyectos que desde el año 2001 a través del enmanamiento se estaban impulsando a través del Ponsma habrán tenido otra serenidad de estos proyectos que desde hace tanto tiempo estamos luchando desde ahí y desde aquí y tenía esas sensaciones que de un modo u otro pues quería empezar aquí en público ¿verdad? y que oído que el alcalde decía que que no nos preocupásemos por el dinero que el dinero se estaba impregniendo bien y yo a mi alcalde me lo sé de antemano porque yo tengo el reconocimiento del Ponsma que es la entidad que me garantiza a mí y a nuestro pueblo la distribución de este dinero que se llevó en las manos y que está bien distribuido por lo tanto no se preocupen que nosotros estamos muy tranquilos de cómo se está repitiendo este dinero y por supuesto dentro de nuestras posibilidades por supuesto porque es verdad que en Europa por todo el mundo hay un poco de crisis como todos sabemos que está una crisis bastante dura pero en ningún momento vamos a plantearnos la idea de retirarnos al contrario intentaremos encontrar salidas ayudas para que podamos continuar esta demanda que ya desde hace tanto tiempo estamos viviendo que yo no me quiero abarcar mucho porque fue un poco pesado pero sí que me gustaría hacer entrega también al señor alcalde de ese momento a mí histórico y que quedará grabado quizás en la historia de nuestros pueblos yo les daré una placa conmemorativa que quisiera explicarles si el me lo permite si el alcalde me lo permite primero primero la voy a enseñar un poquito a ustedes para que la veáis es una isla de Mallorca es una isla de Mallorca donde aquí encontrará el señor alcalde un puntito con nuestra escudo con el anagrama de nuestro ayuntamiento y donde están los grafiados en nuestra isla y el segundo monumento es una entrada al parque que es uno de nuestros iconos más emblemáticos de nuestro pueblo de Alcá por lo tanto que quiero con esto hemos hecho una pequeña conmemorativa el manamiento todo de Alcá enero del 2011 ayuntamiento de Alcá para usted muchas gracias mira mira para gracias